¡Hola, faranduleros y faranduleras! ¿Cómo están? Muy, muy buenos, buenos, buenos días. Espero que estén súper bien, que la estén pasando genial, que estén disfrutando su puente en Si es México, que, bueno, no han ido a trabajar o no han ido a la escuela. Pues bueno, pero vamos a informarles de lo que está pasando en el mundo del espectáculo. Están pasando muchas cosas y les cuento que Raquel Vigorra sigue padeciendo esta mala fama que le ha hecho Daniel Bisoño. Recordemos, o si nos estás viendo en otros países, bueno, Raquel Vigorra es una conductora de televisión muy reconocida, que de la noche a la mañana fue señalada como la peor amiga, la más traicionera, la que vendía las noticias de su compadre a una revista de espectáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto ha pasado desde hace meses con Raquel Vigorra. Bueno, bueno, Raquel ha continuado con su vida profesional, pero su vida personal de alguna manera también se ha visto afectada. Según la información que circula, Raquel hizo una fiesta de disfraces, que hace algunos años era como muy concurrida, todos querían ir a la fiesta de la Vigorra, y ahora fueron unos cuantos chícharos, fueron unas cuantas personas a su fiesta, lo cual no está padre, sobre todo porque sí, Raquel ha sufrido una campaña realmente de desprestigio, pero también hay que decirlo que es una situación entre dos, pero la gente de repente toma partido, y la gente de alguna manera ha creído más la postura de Daniel, porque Daniel ha dado las cosas más a detalle, y Raquel en sí nunca ha dado una explicación y nunca se ha defendido de una manera contundente, ¿no? Y como no se ha defendido, pues entonces el desprestigio y las difamaciones o los secretos o lo que ustedes quieran ha salido a reducir. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Raquel, si se recupera a nivel de imagen, porque pues esto no ha sido fácil, y sobre todo en cuestión personal. Yo en lo personal creo que Raquel puede tener errores, pero bueno, no somos tampoco quienes para estarla juzgando, señalando y casi aventando piedras desde mi punto de vista. Vamos con más información, te cuento. Resulta que corre un rumor en el medio del espectáculo de que el viudo de Edith González, esta actriz mexicana, protagonista de novelas como Corazón Salvaje, Doña Bárbara y todas estas historias, desafortunadamente, pues, todo indica, pues ya está, vaya, con otra relación. Es un tema bien difícil porque, pues, el viudo de Edith está, parece ser iniciando un nuevo romance. Esta es la información que se ha filtrado en los medios de comunicación. Y digo que es un tema difícil porque yo creo que cada quien vive su duelo como quiere, ¿no? Y al final del día tampoco lo podemos juzgar, pero sí en cuestión de imagen de él no es lo mejor, porque no se ha cumplido ni un año. Y ya hablar de que tiene una relación nueva me parece raro, me parece complejo. Pero, recordemos cuando pasó lo de Mariana Levy, que el pirru a los dos meses ya estaba saliendo con Ana Bárbara. Eso le afectó mucho a la carrera de Ana Bárbara. Aún cuando hoy en día los hijos de Mariana Levy adoran a Ana y la tienen en un pedestal y la idolatran y la quieren muchísimo, aún así ella sigue siendo señalada como la que se metió ahí. Y no se metió en nada porque pues Mariana ya no estaba, Mariana desafortunadamente ya no estaba físicamente. Pero sí fue muy rápido. Los tanatólogos que yo he entrevistado en algún momento recomiendan ciertos tiempos. O sea, como que hay cierta cantidad de tiempo que puede ser la ideal, pero tampoco hay un manual de cómo llevar un duelo, pues no hay un manual. Se dice que se pasa por diferentes etapas, pero el proceso de cada quien es eso. El proceso de cada quien es distinto. Así que bueno, esta historia que está circulando, yo se las vengo a contar porque al final de cuentas son figuras públicas, pero no es nada sencillo hablar del tema. Igual déjame tus comentarios para saber qué opinas. En más información, Ismael, que fue el ganador de MasterChef y que hoy es uno de los conductores de Venga la Alegría. Ya ven que fusionaron todo un show con Venga la Alegría y ahora son 50 conductores y es muchísima gente. Pues bueno, Ismael, que es el que está obviamente en la sección de cocina, al parecer vivió un momento complicado hace tiempo. Antes de ganar MasterChef, él estaba saliendo con una chica y tenía una relación súper bien y le dijo, oye, tengo unos ahorros y me gustaría invertirlos en algo. Y al parecer le dijo, pues ¿por qué no los inviertes en el restaurante de un amigo? Y al final de cuentas el amigo traicionó la confianza de Ismael, le robaron y le quitaron su dinero. Tema bien difícil porque después él se separa de la novia. Vaya, es como toda una telenovela. Pero qué complicado, ¿no? Qué complicado, sobre todo, invertir tu dinero y que seas traicionado por gente aparentemente de tu confianza. Yo creo que la historia de Ismael, que afortunadamente después gana MasterChef, hoy tiene un restaurante, o sea, hoy él volvió a tener la confianza de decir, yo quiero invertir mi dinero, yo quiero tener mi propio restaurante. Y lo tiene en CDMX. Yo creo que en ese sentido, pues deja un gran aprendizaje también. Porque hay que tener cuidado, porque no hay que confiar en todas las personas. Porque aunque te diga, es mi mejor amigo, pues es tu mejor amigo. Y también hay que entender que a veces las relaciones sentimentales, pues vayan, pueden terminar, como en este caso. ¿Y qué sucede? Pues que entonces ya estás ahí involucrado con amigos y con negocios y con dinero. Por lo tanto, tengan cuidado. Si van a invertir su dinero, así como Ismael de MasterChef y de Venga la Alegría, pues tengan mucho cuidado porque puede pasar cualquier situación y puedes quedarte endeudado. Puedes quedarte con problemas de préstamos en mi banco, puedes quedarte con muchos problemas. Así que tengan cuidadito. Yo estaba viendo a Liz Vega también, como reclamó y como contó de que también confió mucho en su pareja. Sacó un automóvil de agencia. Ella lo sigue pagando, pero ya no están juntos. Y al parecer él es el que ha filtrado la información a revistas de espectáculos. O sea, ha sido traicionada y al final de cuentas sigue pagando un auto que ni siquiera es de ella. Porque le endosó la factura. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado, mujeres de la farándula. Y no de la farándula, vaya, todos hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Te mando un beso y un abrazo enorme. Una papachota. De ese bonito, bonito inicio de semana. Oye, no sé si tú sabes qué fue del actor Julio Alemán. ¿Tú te acuerdas de ese actor de telenovelas y de cine y de teatro? Pero, bueno, él tenía un hijo no reconocido. Y es toda una historia. Está bien interesante. Si quieres saberla, te la voy a dejar en la pantalla para que le des clic y veas qué fue de Julio Alemán. Está fuerte. Dale clic ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!